Yo los veo, bye. Qué bonitos sus mamelotas. Vamos, sigamos. A los mexicanos no nos da miedo la muerte, o sea, la huesuda hasta nos saca risas, pero no solo a los mexicanos, también a los irlandeses. Sí, de hecho, hay un difunto irlandés que hizo una bromita a sus deudos, grabó un video, más bien un audio para que lo reprodujeran durante su entierro. Fíjense ustedes lo que sucedió con el muerto. Hola. Hola. Let me out. Where the fuck am I? Hello. Hello. Let me out the fucking dog in here. Where the fuck am I? Is that that priest I can hear? Let me out. Hello. Hello. Stop the mask. Stop I can hear you. Hello. 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 It's a shame. I'm in the box. No, I'm fucking front yet. I'm dead. You gotta hear that. Hello. 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 I'm just cold to say goodbye. Qué buena broma. Y me regresaron la broma porque en realidad estaba vivo y lo dejaron ahí enterrado una semana. Está bien que nos haga reír en su funeral. O sea, está bien. ¿Sabes qué? Él también les grabó un audio con el chiste este de Polo Polo. No sé cuál. El de... Soy pajarito. No, no soy pajarito. Soy cule... A ver, canta. Oye, ¿y cómo se le ocurrió a su hija grabar la broma o qué? Bueno, igual que se le ocurrió a su hija que la nombrara heredera universal. ¿Sabes? Creo que a Juan Collado le gustó mucho la broma porque también repite todo el día. ¡Déjenme salir de aquí! ¡Dónde estoy! ¡Está muy oscura esta celda! No, ¿saben qué? Ese es un difunto responsable. ¿Por qué? Hizo más amable ese momento para los dolientes y para sus dos esposas y su novia. Y no se vio, pero luego llegó un mago y la partió... lo partió, perdón, a la mitad. ¡Qué chafa! ¡Qué maravilla! O sea, una checopia bien de José José. ¡Sinlandeses! Piensen en sus propias bromas. Ahora sí. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15 pm. Participa en Imagen Televisión.